Familia Noticia de Última Hora, yo sé que les había dicho en mi vida anterior que íbamos a traer a un señor que respondió todo lo que le han dicho de la noticia de ayer, pero vamos a pasarla para más adelante porque es que entre tantas cosas, entre tantas noticias, se me ocurrió por estar en una red aquí, estar en una cuenta allá y observar varias cosas. Entonces, primero, en esto se gastan la reserva de oro de nuestro país, en esto se gastan el dinero de nuestro país, no solo en carrozas con la cara de superbigote, en estatuas por un millón de dólares, sí, en estatuas por un millón de dólares, que se pagaron y se dieron los vueltos ellos mismos, que de ahí es donde se ganan el sueldito. No solo en eso, porque eso de la estatua, pues es una noticia que ya la habíamos compartido, pero imagínense en una estatua de un millón de dólares, solo por ahí ya ustedes pueden sacar sus cuentas. No solo en eso, sino que estaba observando, mirando y pude encontrarme a Winston con la canción de superbigote, una salsa de superbigote. Para esto sí tienen para invertir. Y nosotros nos preguntamos dónde están las reservas de oro. Me encontraba una entrevista de radio, de un madurista, chavista, diciendo que deseaban definitivamente que todos los países fueran como Venezuela. Yo decía en mi mente, y el periodista decía, ah, quieren que sean pobres. Que no le den la soberanía al gran país. Ah, quiere que se lo den a Cuba, a Rúa, a Chía, a otros países. Que el gran país está buscando que le regalen el producido del país. Y quiénes son los que vienen a buscar a PDVSA, que vinieron hace poquito, por más dinero. Y a exigir que porque no estaban cumpliendo sus compromisos. ¿Qué pasó ahí? Y nosotros nos preguntamos dónde están las reservas. Por eso están pidiendo tanto. Son más de 3 mil millones. Porque necesitan comprar más cosas. ¿Dónde está el dinero de los venezolanos? ¿Dónde está el oro venezolano? Las reservas registraron una pérdida de hasta 10 toneladas el año pasado. Señoras y señores, miren. Muy sencillo. Tenían que comprar una isla más. Y señoras y señores, Cuba vino porque necesitaba más. El oro venezolano que llegó a representar una de las mayores reservas en el mundo se ha reducido totalmente, profundamente en los últimos años con una pérdida de hasta 10 toneladas solo en el 2022 de acuerdo a estados financieros del Banco Central de Venezuela. Ahora, momento ahí. Yo sé que tú me vas a decir si hay algún rojo rojito me va a decir. Pero es que eso se debe por el asancio del gran país. El dicta tenía que sacar de algún lado. Tenía que buscar de alguna parte. Aunque este tema me gustaría ampliarlo más adelante. Pero voy a tocar este puntito. ¿Por qué es de tocarlo? En el 2017, el sueldo mínimo, solo por ahí. Si se van a escudar en el asancio para decir que tenían que gastar para resolver las situaciones de Venezuela, que no han resuelto nada, por cierto. Que solo se han resuelto en las situaciones y sus carros nuevos, todos los años y sus lujos. En el 2017, según informes y según los que hemos vivido en Venezuela, el sueldo mínimo no pasaba de 14 dólares. 20 dólares. Las asancio aparecen en el 2019. ¿Ya entendieron? No voy a tocarlo más. Hasta ahí. Porque eso es para más adelante. Un más amplio. Sigue diciendo que este que era el más grande, una de las más grandes reservas del mundo, ahorita, gracias a la excelente gestión y administración del régimen del dictamen, con la caída de las barras de oro, las reservas del país caribeño se situaron en un 69 toneladas para el inicio de este año, con un precio promedio estimado de 1.897,70 por onza, para finales de enero. Y es ahí donde yo les digo, señoras y señores, Venezuela es mucho dinero, mal administrado, obviamente. ¿Les quedó grande? ¿Deberían renunciar? Sí, renuncia. Si hay la oportunidad de decirlo, lo decimos. No son capaces de pagarle a los docentes, a los empleados públicos lo justo y reglamentario, lo que dice la misma constitución que ellos cargan para arriba y para abajo, pero sí hay para otras cosas. Venezuela, administrada por el régimen, no ha difundido registros de compras internas de oro desde el 2018, ojo, por eso yo hablaba, cuando se efectuó una venta de 9,72 toneladas para un valor de 15.968.277 bolívares soberanos en ese entonces. Que, bueno, una cantidad exorbitante. Para ese entonces. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Por qué no dicen en lo que invierten, como dijo la profesora Elsa Castillo? ¿Por qué no muestran en qué gastaron el dinero, el patrimonio de los venezolanos? ¿Dónde está el oro venezolano? ¿Dónde está el dinero de los venezolanos? Ustedes me dirán que estoy, sí, un poco arriba, pero está en Chi, en Ru, en Cuba, en carrozas, en canciones, en estadios deportivos. Ay, que salió con la impresionante, y lo hubiesen visto él porque lo vi todo incómodo, molesto, a decir que en España no les gustaba lo que habían hecho de la serie del Caribe, y que por eso habían dicho lo que habían dicho, señores, que no lo dijo España, lo decimos los venezolanos. Y es que hay que ver que cuando no les gusta, cuando les dicen la verdad, ellos dicen, no, que es que esto lo estamos haciendo porque el pueblo lo quiere, y el pueblo lo que quiere es que renuncie y se vaya, que hayan mejores sueldos, que se cumpla la constitución bolivariana de Venezuela. Eso es lo que quiere el pueblo venezolano. No que se pongan a gastar dinero en carrozas, en estadios deportivos, que después serán olvidados, como todo lo que hacen. Que no le permitan, que no aprueben recursos a institutos universitarios, como lo hacen, porque negaron los recursos para recuperar las áreas de diferentes partes de institutos universitarios públicos. En un informe del World Golden Coley, las reservas de la nación sudamericana se mantienen posicionadas como la segunda más grande en el continente después del gran país, con la cifra de 1.61 toneladas. Sin embargo, la necesidad de generar otra fuente de ingresos frente a la caída de la industria de PDVSA y las sancio-económicas que ellos mismos, para ellos mismos, pero ellos se lo dicen que es para el pueblo, han necesitado y han utilizado el oro. Lo que yo decía. Yo sé que muchos me van a decir, no, porque es que esto se usó. Pero la pregunta es, cuando algo se usa, se ve, ¿y en dónde se vio? Que alguien me explique dónde está reflejado eso. ¿Dónde está el dinero de los venezolanos? ¿Dónde está el oro? Porque para el Banco Central, sí, siguen soltando, soltando, y el dicta sigue bailando y bailando, y riendo y riendo, y los venezolanos sin mercado en sus hogares. Pero familia, esto es información, esto es noticia, esto está pasando, esto te lo tenía que compartir a estas horas del día. Gracias por ser parte de esta hermosa familia, por llegar hasta este punto. Y si nadie te lo ha dicho, yo sí te lo tengo que decir, porque te traigo la frase del momento, la frase del día es, no importa lo que estés pasando, mientras creas que eso pasará. Sí. ¿Cómo así? Muy sencillo. Estás pasando múltiples cosas, no te preocupes, pasarán. Eso acabará, llegará otro día y veremos otro sol, otra oportunidad y otro amanecer para vivir, para disfrutar y para soñar. Y ese es mi mensaje. Comencemos a dejar pasar las cosas porque las cosas terminan pasando, buenas o malas, terminan pasando. Disfrutemos el momento. Aprovechemos el momento y hagamos las cosas como debemos hacerlas. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.